Ya empezamos, ¿sabes? Porque ya está jodiendo, macho. El empalme al camino está cerca, pero... ¡Al puto micro, tío! He sido yo que yo hago algo con... ¿Posible que oiga música? Que por allí hay niebla, ¿sabes? Y vamos... No sé, tampoco encuentro mucha explicación lógica. A mi cansancio, porque ahora estoy guay, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Tan oscuro y ovado! Fijate, fíjate, porque este es uno de los poquitos trocitos de carretera que voy a pillar. ¿Qué pasa, tío? Esto no tiene salida. Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Churac, churay, tirirí, tirirí, tirirí. Y voy a enganchar tres partes de rutas grandes o más conocidas. ¿Sabes qué? Fíjate, tío. Abres un poco de gas, pero este tramazo había que grabarlo, tío. Y esto, la verdad, que tiene muy buena pinta. Esto es hard drive. Entonces, el madrugonazo que me pegué la semana pasada, más el de la KTM Reunión, más el de la Oktoberbub, que han sido bastante seguidos aquí en la parte final. Ya empezamos, ¿sabes? Ya tengo que apagar el hijo de p***, porque ya está jodiendo, macho. Hostia, de verdad, tío. Qué ascazo de móvil, de aplicación, de Android. Ahora siempre tengo que tirar del pequeñajo, tío. A ver, estaba dando para cargar el track y el imbécil no me geolocaliza el punto de inicio, ¿sabes? Bueno, estamos aquí hoy para hacer lo que sería... ¿Posible que oiga música? Bueno, estamos aquí hoy para hacer la individual navideña. Sé que hay muchas rutacas que se hacen en estas fechas tan señaladas que se les llama la popular navideña. Yo como voy solo, porque me gusta, ¿sabes? Oh, ahora parece que va. Pues, aprovechando que tengo que bajar al pueblo, a la tipiquísima cena familiar, pues me pego mi rutaca y hago la individual navideña. Que por allí hay niebla, ¿sabes? Y vamos dirección allí, que no veo tanta. Pero aún así, no sé yo si voy a encontrar niebla o qué. Así que de momento la chupa de abajo, la chupa de interior, no me la quito. Pero venga, joder, oh, tío, qué lenta que es la cámara esta para empezar a grabar, colega. Me desespero a veces. Joder, track nuevo. Pero venga, muévete, tío, ¿qué haces, joder? ¿Pero a qué juega este, macho? ¡Asco! Molaría hoy poder tener una ruta tranquila, ¿sabes? Que los trastos estos porculé mucho, sin ningún follón y sin ninguna historia. Lo que pasa es que ya se sabe que las rutas estas hechas, o que me hago yo por el GTX Studio. Tío, son un poco trampas a veces, ¿sabes? Joder, tío, ¿vale qué rase, macho? Está mareando este. ¿Para aquí o para ahí? ¿Para aquí, macho? ¿Qué pasa, tío? Esto no tiene salida. Ahí se había camino, se lo han comido con el campo. Así ya lo digo yo, tío. Fumadas del GTX, por no ir mirando continuamente o comprobando continuamente el track con el mapa vista, digamos, satélite, y fijarte del topográfico solo. No es una lástima, porque este camino se hace bien, tío. Vamos a ir a hacer el otro, que ya lo conozco y tal. Al final iba a parar al mismo sitio, pero bueno, era por buscar una variación a la pista de gravillas, ¿sabes? Esta mola más, fíjate ahí, ya ha vuelto a bajar otra vez la niebla. Menos mal, vamos atrás. Bueno, rutaca que nos pegamos la semana pasada, con la gente de zona terra. 40 y pico de motos, o 40 motos. Y... Y madrugón guapo, ¿sabes? Es que aquí le abres un poco, y se pone loca la moto. Y aún no estoy cantando la canción de Miguel Mosé. Esa que dice... Y mientras ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Churac, churay, tirir, tirir, tirir. Tirir, 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 tirir. Y mientras ella da la llave, yo le doy bambú. Churac, churay, tirir, tirir, tirir. Estamos de precalentamiento, que acabo de salir. Son las 12. Y 18. O sea, mi número. Es... La hora Chanante. Justo acabo de salir. Estas rutas son unos 100 kilómetros. Y voy a enganchar tres partes de tres zonas. De las tres grandes, diríamos. De rutas grandes o más conocidas. Dos son habituales. Y otra no tanto. O sea, vamos a empalmar un cachodero. Acá tenéis de reunión. Que hice hace un mes o dos. Que esa cada año me parece que va a tener un sitio diferente. Este año, como visteis en vídeos anteriores, salió de Castelloli. Territorio feliz. Otra ruta que vamos a empalmar es la Oktoberbur. Esa también va variando, pero pilla mucha parte de este territorio. La otra es la Basella Rafa. Que también transita por esta zona. Entonces, tía, se me ha olvidado dar la intro, tío. Vamos a ver. Espérate que acabe la curva. Paquito paquete con la bemeta y las maletas. No te me metas por aquí. Y que tengas felices fiestas. Y felices pajillas con el pote ese que te han vendido. Que no puedes hacer nada de esto, ¿sabes? Fuerte porque no sabes porque la moto no te lo permite. Aunque te hayan vendido que sí. Están engañados. Oh, se siente. Me sabe mal tener que ser yo el que lo diga. Ver. ¿Sabes qué? Fíjate, tío. Abres un poco de gas. Mantienes. El derrape controlado perfectamente ahí. Con el puño del gas. Entonces, el madrugonazo que me pegué la semana pasada. Más el de la KTM Reunión. Más el de la October Bug. Que han sido bastante seguidos aquí en la parte final del año, ¿sabes? Concentraos en octubre, noviembre y diciembre. Casi que un mes por ruta. Más a más de la Chuletón de la semana pasada. Pues hombre, como que ya está bien, ¿sabes? Tres madrugones de esos al año más que de sobra. Parece que, claro, es la ruta para ir a casa de mis viejos a comer. Tampoco me voy a llevar a peña ahí, de ruta, invitarlos a comer a casa. Sería todo un detalle, ¿sabes? Pero es que soy catalán, tío. Ya, no podemos estar tirando la pasta. ¿Qué nos roban de este Madrid? Para ti, al lorísimo, ¿eh? Que todo esto es obaga. Húmedo. A ver. Llevo las lupas... Pa' ponerme. Pero ahora mismo... Me levanto la visera porque si no... No veo. Estos días son jodidos porque estando en invierno yo iría con la visera transparente del casco. Y luego llevaría las lupas... Pa' zonas más abiertas y tal. Lo que pasa que, claro, como pega tanto sol... Parece mentira que estemos en... En pleno invierno. Pega tanto sol, tío, que a mí me molesta bastante, ¿sabes? Y digo, joder... Y frío, claro, no voy a ir con las lupas de motocross. Y los fríos, tío... Aunque para el caso es lo mismo, porque si no veo y me tengo que abrir la visera, pues vaya mierda, ¿sabes? Pero bueno. Esa cuestión de pararse y ponerse las lupas. Vamos. Y test-stop rápido de Fórmula 1. ¡Les me ha dado una, no, 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 no! Hoy el vídeo va un poco loco, ¿eh? Con el guión, la intro... Ha habido una parte de este final de año que he llegado... Absolutamente reventado y caos. Por ejemplo, a las rutas estas que había, yo llevaba reventado, ¿sabes? O sea, en condiciones normales, pues he dicho, no las hago, ¿sabes? O sea, si fuese sí un fin de normal de una ruta mía de estas normales... No hubiese hecho ni... Ni la October, ni la... Fíjate de mi reunión y esta última chuletoff tampoco, porque llevaba muy caos, tío. Extrañamente, con el tema del burro y tal... Ojo aquí, que también esto estaba delicado. Fíjate, esto es carchazo, ¿sabes? Y... Ahora me voy a tener que pararla aquí un rato... Para quitarme la chupa interior, ya lo estoy viendo. Hace mejor temperatura de lo que me esperaba, tío. Y a este ritmo, pues... Se calienta rápido, ¿sabes? Pues llegaba bastante, caos. Lo que pasa que, no sé, extrañamente llega el fin de... Bueno, llega el viernes. Y al viernes, ya en el burro, ya estoy saltadín, ¿sabes? ¡Qué violencia, ney, tío! ¡Hostia, ¿qué pasa, ney? Ya planeando, ya me entra la energía de golpe, ¿sabes? Así que, no sé, tampoco encuentro mucha explicación lógica. A mi cansancio, porque ahora estoy guay, ¿sabes? He pasado, supongo, que un bajonazo. Física y mental. Y ahora acabo el año guay. Normalmente yo siempre en estas épocas del año estoy fundido. ¿Sabes? Haga lo que haga. No sé si es porque acaba el año. Sumas uno más y ya con la edad ya empiezan a pesar y tal. Pero llegaba así. Ahora estoy guay. Esto, chaval, esto es una pista de rally, ¿sabes? Cuarta, ¿sabes? Y bueno, es un poco eso, ¿no? Al final las rutas... Es que a mí también el tema del madrugar, aparte de que me jode, porque... Si sale muy pronto la ruta, son dos o tres horas del principio que voy torpe, voy dormido, ¿sabes? Y si me pongo a intentar ir un poquillo rapidillo y tal, voy más torpe, es más riesgo también, ¿sabes? No sé. Ya, ya... Luego en invierno, pues sales a esta hora y mola más, porque no pillas ese friaco de primera hora de la mañana. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Tan oscuro y ovado. Bueno, digamos que a estas horas ya le das tiempo al sol y que ilumine un poco todo, ¿no? Hasta uno mismo se ilumina. Y bueno, menos peligro de placas de hielo, menos peligro de escarchazo y zonas delicadas, aunque también es verdad por contra que te quedan menos horas de ruta porque de seguida el sol cae y cuando cae a las tres, al mediodía, ya está muy bajo y te van metiendo en bosque y te pega de cara. Eso molesta que te cagas, ¿sabes? Pero bueno. Fijaos bien porque este es uno de los poquitos trocitos de carretera que voy a pillar. El tema de hoy es ese, ¿no? Individual navideña para ir a la cena familiar. Y ya está, ¿sabes? Despedir el año. Bueno, este vídeo saldrá a principios del año que viene ya porque he tenido un puñado de vídeos. Tengo un puñado de vídeos. Tengo ahora mismo hasta febrero, ¿sabes? Bueno, fijaos aquí qué cosa, qué cosa. Esto es caseta Monroch. Esto es Pinel de Solsonés. O sea, Solsona queda más o menos por allí. Toda esa parte es la carretera del puerto de Solsona. Y veo que acaba de pasar el tractorino. Ahora está la tierra esta, tío, en su punto perfecto de gripe. Y de puesta en su punto, tío. Me sale hasta mal meterme aquí a derrapar ahora con lo bien que está la pista. Fijaos, este cruce, esta S, esto es parte de la... de una parte del tramo de la ruta de la KTM reunión que hicimos. Si visteis el vídeo, nos pilló aquí, justo llegando a esta zona, nos pilló la lluvia y lo dejó todo con barrillo bueno, ¿sabes? Esta zona es de esta tierra que no es tan dura, aunque es dura, es algo dura, pero cuando llueve se hace ese barrillo, esa primera película, esa primera capa de barrillo y lo deja delicadillo, ¿sabes? Entonces, mola más hacerlo en este sentido, la verdad. ¿Lo veis? Aquí vuelve a cambiar ahora el terreno. Llegamos a la zona de los charcos aquellos que grabé. ¡Ah, los compis! ¡De los madriles! ¡A mis compis de ruta! ¡Los compis! ¡Mis compis! ¡Nuestros compis! ¡Nuestra compi! Se venía una también. ¡Compis de grupeta, eh! Es que tienes aquí zonas, tío, que no te acabas nunca, tío. Pedalte natural y todo aquí. Temperatura buena, ¿eh? Lo que pasa es que veo por allí niebla y vamos a entrar de lleno. Estamos ahora a 8 grados. Lo que a 8 grados con sol, zona abierta. Es buena temperatura, tío. ¡Ay! ¡Pues mal! ¡Eche! Se me ha olvidado anotar. Así como esto es, fíjate, vamos de lleno. Se me ha olvidado anotar que la primera parte de la ruta es... He pasado por los dos tramos que hacía referencia de la Basella Race y de la Zipote Book. Así como ahora estamos en la zona del track de la KTM Reunión. La ruta esa de la KTM Reunión me la llevan dejar a hacer a mí y ya te digo yo que mola el doble, no, el triple. Pero el triple de Stephen Curry, ¿sabes? No un triple de esos de seis metrillos y medio que hasta yo las enchufo sobrado. No, no. Los de Stephen Curry. Los triples esos de nueve metros tirando desequilibrado y en el último segundo, ¿sabes? Esos sí que molan. Al final la ruta estuvo en general. Si haces un cómputo general pues estuvo muy bien la verdad. Tardemos demasiado por lo que iba comentando en el vídeo. No íbamos un grupo que había creo que creo que eran dos que iban bastante bien más o menos a mi ritmo pero los otros no. Entonces, claro, cuando vas en grupo sí que te puedes desfasar a momentos pero en general tienes que ir esperando si no, vaya gracia, ¿no? Es imposible ir todos al mismo ritmo en un grupo. Bueno, casos así complicados, ¿no? pues bueno, tardemos más de lo normal. O sea, casi 280 kilómetros de ruta yo tenía calculado que entre que había bastante parte de carretera más o menos creo que un 20-25% de ruta fue carretera. Luego había un alto porcentaje no me atrevería a decir del restante 75 ponle un 50 o un 60% que era pista fácil, ¿vale? Y solo había dos zonas más delicadas. Una era esta de subida que además con barro pues lo puso más interesante y la otra fue la parte final ya llegando a Ausona igualada por atrás que esa sí que molaba dio tanto la bajada como la subida y por ahí yo calculo que la peña que ya iba justita en pistas por ahí sufrió y bueno al final también habían algunos de los que venían con nosotros que ya eran un poco de ese estilo de tranqui y ahí pues bueno pues tenían más pelea con la moto y tal y bueno pero vamos que al final en global la rota estuvo muy bien lo único lo único eso no hostia yo que conozco el territorio y la zona sé que se pueden evitar en su mayoría muchas de las pistas fáciles que nos metieron a hacer y hacer otras más interesantes como por ejemplo esta por aquí pasemos de bajada con barro y no podías ir con estas alegrías pero bueno al final ya sales de la pista de gravilla y chinatos y tal y al final pues un poco eso conociendo el terreno sabes por donde puedes ir que mola más y tampoco es que sea de mayor de mucha mayor dificultad pero bueno en general estuvo guay por aquí estamos cerca de un pueblo de dos casas diría yo que se llama Llovera lo único que trabaja conmigo es de ahí y todos estos payeses que tienen tanto terreno tanta masía tanta hectárea manejan pasta gansa dile tontos a los payeses entre semana no se tienen que pelear con nadie nada más que si tienen cuatro vacas o cuatro de estos cuatro animales se pelean un poco con los animales y el resto de la semana no se tienen que pelear con nadie y luego llega el fin de ahí se van todos a cazar pues está muy bien pues no para inaugurar temporada de vídeos digamos que ya hace semanas que está inaugurada pero digamos que como esta se puede decir que es la no sé si va a ser la última ruta o penúltima ruta del año que en cualquier caso del vídeo ya saldrá finales de enero o febrero chicos felicitaré la navidad por esas fechas pues podíamos hablar del tema MotoGP y Mar Márquez porque se presenta una temporada chaval de paja bueno lo peor de la temporada va a ser tener que aguantar al energúmeno histérico del Riberas de los cojones no dimitirá el notas que cansino tío está ahí enganchado a la mamella y mamando de la mamella el cabrón no se va ni con agua caliente ¿sabes? hostia puta tío no puedo tío con ese pago ¿sabes? insufrible tío esa va a ser la peor parte pero es un tema que quería tocar que ya toqué en vídeos atrás porque era cuando se tenía que decidir a ver qué iba a hacer Mar Márquez ahora ya sabemos qué va a hacer bueno a dónde va a ir a correr al equipo Gressini loco fíjate nos vamos derecho sea la niebla al final la movida yo creo que ha acabado ahí porque por alguna razón no ha podido ir a KTM que según dicen los que entienden era el plan de ruta o la hoja de ruta no sabemos a KTM le faltaban motos y le sobraban pilotos una de dos o dejaba peña en el banquillo como ha sido con el caso del Paul Espar o rescindía contratos y como tampoco están por la labor porque tienen ahí una cantera interesante con ¿cómo se llama este? Augusto Fernández Brad Winter Pedro Acosta que estaba fichado ya hacía tiempo Jack Miller que está un poco ahí que ni fu ni fa pero por el tema de venta de motos en Australia imagen de marca y tal y por trabajo que hace el tío les interesa tenerlo no es mal piloto pero la verdad que podrían fichar a cualquiera mejor pero bueno no está mal y claro si a más o más tenía que llegar Mar Márquez pues imagínate no sé qué movida había Red Bull estaba tirando mucho para que Mar Márquez fuese al final no pudo ser y acaba en Gresín y todos ahí espectados ahí guau tal que ahora Márquez pues si Márquez ya en la última carrera hizo Podium con una Honda si pillara una Ducati arrasaría y tal ¿sabes? los doctos en la materia hay muchos opinadores de de raza de bar que llevan toda la vida viendo motos y parecen nuevos jejeje pues no está tan claro que vaya a arrasar o sea yo creo que se los va a fundir a todos en algunas carreras no en la mayoría creo que sí porque no creo que le cueste mucho adaptarse a la Ducati solo me remito a las pruebas de los test que hizo en Valencia es decir se vio bastante bien recién bajarte de la Honda subiendo una Ducati y que no has visto como va nunca y más aún te bajas de una moto que es un bote ¿sabes? un auténtico bote en toda regla que no va ni para atrás que luego en Valencia o no sé en qué es el otro circuito pues da una serie de circunstancias favorables a la moto que te permiten ir algo más rápido pero forzando mucho la resta de circuitos el resto de circuitos iba palmado siempre claro es diferente si dejas una moto que ya va bien para subirte a otra que más o menos va igual o algo mejor pero este caso no sé si dejas una moto que ya va bien para subirte a otra iba diciendo que en este caso Márquez hizo un tiempazo en la sexta vuelta quedándose solo a medio segundo de su mejor tiempo con la Honda pero con tiempo de clasificación en el caso de la Honda con la Ducati estaba haciendo tiempos de carrera o sea configuración de carrera adaptándose a la moto solo en la sexta vuelta al final de la cronometrada de la primera tanda que hizo ya fue el más rápido de los pilotos de Ducati vale que Jorge Martín y Pecabaña ya no estaban por la labor pero si miran los tiempos que hicieron estos dos en carrera tampoco se quedó tan lejos Márquez y mejoró sus tiempos que tenía con la Honda con una moto que ya va corriendo todo el año luego también se especuló de por qué Márquez no hizo más rato más rato de entreno que si se estaba tapando que si no se había adaptado bien bueno en fin aquí cada uno opinado luego se supo que se tenía que operar del antebrazo y luego también había un tema de los neumáticos que se ve que llevan neumáticos contados y todo lo que gasten ahora es lo que les van a ir restando no sé si para los test o para todo el año de la siguiente temporada en fin un trapicheo raro en cualquier caso que cojas una moto y en un día entero ya vayan más rápido que con tu moto que llevas un año como poco por no decir todos los años que lleva con Honda pues ya dice mucho de la Ducati en sí de lo que puedes hacer este año con esa moto de la Ducati en sí y ya lo veo a final a final de la Ducati en sí bueno no pasa nada ahora ahora bueno aquí aún no me había dado cuenta que llevaba el micro descolgado enganchamos una subida tremendamente guapa de hacer que no os voy a decir dónde es pero sí que os voy a dar una pista determinante y ya sólo con eso deberíais de saber lo que pasa que por esta zona hay tantísimo camino tantísimo laberinto que cualquiera que hagáis va a ser buena para llegar aquí justo en la parada de antes tenía una trialera de bajada bastante potente no muy difícil pero bueno no apta para muchos paquitos eso sí hay que decirlo porque hay mucha piedra suelta y bastante inclinación está el terreno muy roto y luego además si sumas la niebla pues que se te iban empañando todo el rato las lupas pues la dificultad aumentaba ahora aquí llegaba a una zona que tenía yo marcada con el gps no no hay que ir por ahí tío que luego cuando llegué aquí al terreno pues no había camino el camino marcaba a la izquierda no tiene salida y aquí sólo había un camino recto y para no liarme más pues di la vuelta justo al final ya me doy cuenta que llevo el micro descolgado al puto micro tío bueno fíjate aquí tenemos esta masía en ruinas que aún viene gente por aquí ahí hay de esto de abejas y tal la masía Mordor que no se ve nada imagen tétrica y siniestra con la máquina y la niebla bueno acabo de ver que el último rato que he estado ahí antes grabando igual no se ha grabado nada de audio porque he descolgado el micro y he gastado bataca tontamente o sea que la parte final de la ruta no la vamos a ver desde la onboard intentaré grabar desde el móvil pero este tramazo había que grabarlo tío porque esto es virgen total ¿sabes? y esto la verdad que tiene muy buena pinta oh curvote esto es esto es hard trail aquí hay que ir al lorísimo porque no puede ser que nos oh curvote mire por ahí sigue no peralte natural jeje para verlo sabido ¿sabes? dentro ahí pam guay pues muy chulo si tío si la verdad que así en esta parte de Mordor queda todo como más tétrico como más guau épico what do epic shit pues chaval menudo pedregal loco mira por ahí viene otro aquí no te puedes despistar ni un segundo eh tío no sabes exactamente lo que te puedes encontrar ni lo que te vas a encontrar el caso es que por aquí pasan coches tío bueno totes más bien de cazadores sabes que esto es coto de cazadores caza visto por ahí un letrero posible que encontremos una batida y jabalís y cervatillos y animalillos otro campo que he atravesado el camino hasta aquí habla del campo pero no sé yo si tiene salida como el de antes sabes Mordor esto está pisado aparte del labrado con lo cual debe ser camino paralelo entiendo pero vamos vete a saber tío estos falleses también en su territorio hacen lo que le da la gana como es suyo y no tienen que dar explicaciones guachabadar así que no ve a 10 metros digamos que tampoco te esperes encontrar señales de indicación de paquito sígueme el track por aquí que irás perfectamente bien guiado y seguro hasta destino que tenga usted un buen viaje pues hay que hay que venir otro día hay que venir otro día loco tío esto aparte que mola mucho hay que ver paisajes sabes fíjate tío es que hay por ahí otro que baja ahora vamos dirección pinos que es uno de los objetivos donde quería llegar sí o sí santuario de pinos y luego ya me desvió a castel tallad y llego ahí al lado de manra manra que no manre ah mira aquí llega esa pista de pista principal de paquito y ya digo si no grabo la última parte da igual pero hostia esto merece otra otra ruta más adelante si la pudiera hacer larga grabar este paisaje de niebla y llegar a destino o irme hacia otro lado y grabarlo y a ver cómo me lo monto pero esto hay que verlo en día soleado tío que parte del atractivo de las rutacas no no siempre solo el el tramo sino las pistacas también vamos a ver encima de este puntito ahí está la máquina aunque no se vea y es un que me hace un paisaje y no más estaba imparando para que puedo fijar la máquina el día que venga lo mejor en mi y creo que no puede complicar y empieza a amagar una ligera salida del levantamiento de niebla que ya iría siendo hora que se fuera a tomar por culo un rato y me dejara de mojar y me dejara de mojar la ruta está bien pero con vistacas mola más si no hay vistacas es como un placa placa con marcha atrás casi ¿no? fíjate que vengo de ahí 100 metros por este camino una niebla que te cagas 100 metros pasado el camino ¡pam! vistaca eso de ahí al fondo es Balmaña y nosotros vamos hacia esa cresta colina que hay ahí arriba justo encima de la nube en niebla que por lo que veo que avanza Palli voy a ir tirando vaya a ser que me pilles ¡pam! Cerralá de Casteltallat vistacas guapas ahora sí hemos dejado la niebluna cabrona ahí atrás por esta pista por ahí se llega Balmaña y Pinos Cardona está por ahí detrás y nosotros vamos a la colina de la hamburguesa vamos a ir a esa cresta de ahí arriba del todo pero antes me voy a comer el Bocata de Cardinale porque tengo hambre ¿sabes? y son las 2 y 52 entonces tenía yo una reflexión que hacer justo antes de que se me acabara la bataca de la cámara ya la estaba comentando que es una reflexión motera que algunas veces me han dicho que tendría que llevar a cabo lo que pasa que yo soy reacio a hacer cosas que me diga a la gente cuando no creo en ellas y toda la culpa en este caso es mía que es el tema de las batacas cámaras porque resulta que claro yo cuando te lo dice gente así extraña o vaquitos de Youtube o flipaísimos de Youtube no hacen mucho puto caso ¿sabes? porque al final son gente extraña pero el otro día viendo un vídeo de aquí el amigo K24 Biker que coincidí con él en la última ruta en el último vídeo de la chuletoff que hice antes de este o sea la semana pasada coincidí con él y entonces él ha sacado el vídeo que dura 30-40 minutos y en el vídeo dice que llevaba yo que sé 30.000 millones de cámaras más la fábrica de cámaras de GoPro que le iba en un remolque sabes acompañando y entonces claro él dice yo me traigo aquí un puñal de batacas para ir cambiando la cámara porque no me quiero perder nada de la rutaca claro yo eso lo veo y lo compro y lo suscribo pero claro también es verdad que ahora que se lo he visto a él haciendo esa reflexión pues yo me ilumino pues claro gente que tiene credibilidad sí que le puedes hacer caso gente que no tiene credibilidad porque no sabe ni ir en moto y te venden la moto de cómo va una moto o tal pues no hay que hacerle ni puto caso no en nada pero en la mayoría de cosas entonces yo era reacio a comprar cámaras y llevarme cámaras en rutas básicamente pues aquí pues que es culpa mía porque yo con una cámara ya me salen vídeos de media de media hora tres cuartos imagínate si me llevo cinco batacas yo no te voy a decir cinco batacas te voy a decir otra bataca para sustituir la que tengo el vídeo se me va a dos horas de una ruta normal y simple para un evento como el de la semana pasada llevaba una cámara pero llevaba el cargador y la puse a cargar un rato para que me llegara todo el evento y ya me salió un peliculón de una hora y media que ni Hollywood ni Netflix si se juntaran para hacer producciones decentes ni ellos llegarían a equipararse a mi gran producción de aquella de esa magnífica rutaca como ha sido la chuletof que ya habréis visto y si no la habéis visto tenéis que ir a verla porque aparte que la rutaca fue tremenda veréis entre otras muchas cosas como una máquina se funda o sea le pega una fundilla a todas las teneres que pilla por delante que deja las teneres temblando loco aquí los flipadísimos de las teneres no que no te hace falta más potencia no que tal que no sé cuál no que es que la teneres la mejor traita y viene un día una máquina tío y les pego un repasón a todas tío que todavía están viendo vídeos ¿sabes? para verme por donde los pasé porque a muchos ni me vieron ¿sabes? quien dice teneres dice inclusive máquinas como la máquina por el subes y algunas otras más que ahora no recuerdo no yendo del todo a lo loco porque iba hice prácticamente toda la ruta con el amigo con la Nune ¿sabes? entonces había que ir más de tranqui el amigo moderador porque sí tiene moto para ir lo que pasa que para dar la vuelta en un camino como este un poco más se tiene que llamar al rack ¿sabes? como se puede ver en el vídeo a las pruebas me remito y la Nune pues claro va con una moto que tiene 30 ponis tampoco le puedes pedir mucho ¿no? y bueno está empezando en esto y tal y tampoco tampoco hay plan de desmadrarse a veces va bien darle rueda a otros que la pueden llegar a necesitar en ciertos momentos total a lo que voy que me voy por los cerros de Castelta yal el tema es o sea soy reacio a llevarme batacas para grabar rutacas porque si ya con una bataca me salen vídeos de media hora tres cuartos como me lleve dos me van a salir vídeos de dos cuartos a ver si no tengo ganas de estar editando vídeos de dos horas ya últimamente me está costando editar vídeos de media hora tres cuartos y no sé cómo va a acabar esto igual voy a empezar a hacer de una ruta voy a cortar el vídeo en dos uno para un lado otro para otra semana y fiesta ¿sabes? así de un mismo disparo mato a dos pájaros mato a dos vídeos hago dos vídeos y a la mierda pero igual no sería mala idea tener otra ahí ¿sabes? de descaqueo no para llevarla siempre pero para días como hoy que imprevisiblemente me he quedado sin bataca porque he grabado más parte del principio cuando quería grabar más parte de mitad y final pero bueno eso ya se sabe que a veces para cómo va pues dices coño pues igual acabo comprando una bataca extra y me la acabo llevando para días señalados como por ejemplo el de hoy que es vísperas de navidad y molaría grabarla toda entera pues dices hombre sí que iría bien tener una una bataca extra por ahí de descaqueo ¿sabes? y sacarla cuando tocar no siempre porque si no esto de hacer vídeos de media hora a una hora tampoco es necesario o sea al final así que eso esa es mi reflexión de hoy esa es la de MotoGP ¿vale? o sea estamos ahí ¿vale? o sea está muy interesante el tema vamos a ver qué tal yo si me pregunta alguien yo voy con Marc Márquez ya está ¿sabes? como va a ganar Marc Márquez y Ducati si se da el caso ya me está bien mientras no gane Honda que estoy hasta las pelotas otra cosa que tampoco he entendido y aprovechando ya para acabar el tema MotoGP joder han ganado tres mundiales como aquel que dice uno de Stoner dos de Peco y ya está ardiendo el mundo porque va a ser un monopolio de Ducati joder y cuando Dujan ganó cinco años seguidos tío nadie protestaba porque era la puta onda de los cojones tío hay gente que yo no sé si es que es imbécil o le dan ataques extraños tío joder deja que gane Ducati seis mundiales que onda ganó cinco seguidos más los 30.000 que lleva cuando Ducati lleve diez mundiales entonces igual nos podemos poner nerviosos joder ha ganado dos seguidos lleva tres en su historia no sé la deria que le pasa a la peña a estos pajeros flipados de onda o de marcas de estas tío es que no entiendo tío ni que les pagaran ¿sabes? las marcas tío en fin está muy bien el fanboísmo ese juliganismo de la mierda del fútbol y tal pero no hay que llevarlo a las motos al final yo es que no entiendo ese fanatismo de marca tío hoy voy yo con una KTM mañana podría ir yo que sé con una Triumph con una JP con una Ducati o incluso con una Honda o sea yo es que no entiendo esta gente que le dan esos ataques de marca tío en fin no me enrollo más así que no me enrollo más macho que lo dicho parejo ya aquí un político espero que os haya molado la rutaca si hay algo más por aquí delante ya lo meteré antes de esta despedida despido el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos os felicito las navidades a posteriori como ya se sabe que esto de Youtube es todo mentira pues todo vale también así que nos vemos en nos veremos en futuros vídeos y nos vemos